Sale el hombre para segunda, viene el torpedero, el tiro, la pelota quedó al lado Era como decíamos, jugaba, cantaba, que iba a salir al robo En este momento, para poder coger robando, a Roel hay que tirar, perfecto Tiene de 6'6, y recuerden que Raico No tiene de 5'5 porque en el juego anterior, Gerard lo sorprende y lo coge robando cuando iba a salir en el momento